Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, encantado de compartir estos ejercicios espirituales. Ahora concretamente con una meditación sobre la tempestad calmada. Lo voy a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Ese día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla, despiden a la gente y les llevan en la barca, como estaba. E iban otras dos barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, maestro, no te importa que perezcamos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Ustedes saben que la mayoría, gran parte de la vida de Cristo la pasó en el lago. Sus grandes discursos, el sermón de la montaña, la mayoría de los milagros, curaciones, expulsión de demonios. En las sinagogas de Galilea, cada año iba al templo a cumplir con el precepto, ¿verdad? Pero su enseñanza más bien era por Galilea, lo llamaban Nazareno, Galileo, llamó a los apóstoles la mayoría, si no es que todos, Galileos. Y en el lago fue donde más cosas realizó. Concretamente, este evangelio nos habla de que el Señor es también el dueño del mundo. Resucitando a Lázaro, dijo, yo soy el Señor de la vida y resucitando a otras personas. Callando a la tempestad, yo soy el Señor del mundo, no solamente de la vida, del mundo. Resucitando a él mismo, soy la vida misma. En otra ocasión dijo, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. ¿Y eso qué significa? De toda la Biblia, de todas las normas, de todas las leyes, de todos los mandamientos. Yo estoy por encima de todo. A mí este pasaje me encanta y lo uno con otro, de otro evangelio muy parecido en donde Jesús le manda a Pedro que baje de la barca. Vamos a tratar de fundir más o menos los dos. Primero, tomamos este, porque está pasando aquí algo increíble. ¿Cómo es posible que se levante una gran borrasca, el agua entrando a la barca y Jesús estuviera dormido? Hasta parece impreciso, parece una equivocación. ¿Puedes dormir en una barca zarandeada en el mar, todos despiertos menos él? Esto nos habla del nivel de cansancio que muy probablemente traía. Después de curar a medio mundo, dice que se retiraba a la montaña a orar él solo. En una ocasión le dijeron, Señor, todo el mundo te busca. ¿Dónde estabas orando? Primero mi Padre, primero tengo que tener esa comunicación íntima trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús vino al mundo en una familia? Porque Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se aman los tres, no lo entenderemos jamás, no trates de entenderlo, no se puede entender. Explicar el misterio de la Santísima Trinidad, San Agustín se mataba queriendo explicarlo y era un grande santazo. Imposible, no lo entendemos, pero tenemos ciertos datos, conocemos. Entonces, Jesús oraba y lógicamente se subió a la barca y estaba muerto de cansancio. Pero lo interesante es que cuando lo despiertan, lo despiertan con esta preguntota. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esta pregunta a mí me ha pasado por la mente mil veces. A veces ya estoy muy cansado como estás cansado tú. Uno abre los ojos y ve los problemas de la iglesia, los problemas del hombre. Parecería que estamos en ese momento, estamos haciendo agua por todas partes, nos estamos hundiendo y Jesús parece, Dios parece estar dormido. ¿A qué me refiero? Poquísimas vocaciones sacerdotales, no alcanzamos. Cada sacerdote parece que tiene hoy 15, 20, 30 mil almas. Los domingos tenemos que celebrar 5 misas, 6 misas, 7 misas, no digamos en misiones. Conocí un padre que tenía 11 misas el domingo, ¿te lo puedes creer? Súmale bautizos, bodas, preparación. Hay muchas cosas en donde gracias a Dios ya nos pueden sustituir. Ya los laicos pueden, además de ser ministros extraordinarios de la comunión, pueden los laicos dar las pláticas, preparaciones, llevar toda la economía de la iglesia, ordenar los archivos, desde luego que ayudan en todas las construcciones, todo lo otro. Pero nadie puede suplir al sacerdote para consagrar, para celebrar la misa, para confesar. Señor, ¿no te importa qué pocos sacerdotes somos? Yo lo he pensado. Antes veías en la calle sacerdotes por todas partes, de 40, 30, 50 años por acá. ¿Cuántos seminarios se han cerrado? ¿Qué pasó? ¿Cuántos matrimonios se han divorciado? Señor, ¿no te importa que perezca la familia? En Europa, en Estados Unidos, la gente ya no se quiere ni casar, ni siquiera se divorcian. No tienen que divorciarse porque no están casados. Señor, ¿no te importa que tú mismo viniste a una familia y hoy la familia es atacada todos los días, por todas partes? No solamente que algunos cometan errores, yo no juzgo a nadie. Cometí el error de divorciarme. No, no, es que se defiende el divorcio, se promueve el divorcio. Gente que llega a casarse, en lugar de decir hasta que la muerte nos separe, en el corazón dicen, mientras dure, mientras haya amor. ¿Qué cantidad de matrimonios nulos y bebés naciendo ahí? No te importa, señor, lo que está pasando con el matrimonio y con la familia, lo que está pasando con el hombre. Vienen todos estos movimientos ideológicos. Uno, el comunismo. Sumió Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Alemania, Ucrania. Uf, cuántas partes de Europa dominadas por el comunismo, dictaduras, totalizantes, represalias, cárceles, muerte. Y de ahí la expansión del comunismo y todos sus errores. Países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, países riquísimos que terminaron en la miseria. Por poner, ¿qué es el comunismo? Antes de lo que quieras, las cosas por encima del hombre. El hombre no importa ni su educación, ni su formación, ni su espíritu, ni nada. Ahora, ¿cuántos países dominados por el comunismo, China y muchos otros? Materialismo salvaje. Otra vez, las cosas cuentan, el hombre no. ¿Qué es el materialismo salvaje del que hablaba Juan Pablo II? Pon una clínica para hacer abortos. Oye, ¿y la cantidad de niños que van a morir ahí? Es un negocio, es un negocio. Un aborto cuesta cinco mil dólares. Ojalá que hasta los gobiernos lo promuevan y lo apoyen. Por eso hay tantas clínicas abortistas en Estados Unidos y en el mundo. Más el aborto clandestino. Quiero poner un club para señores. Night club, men's club, como lo quieras llamar. Table dance. Y las mujeres que van ahí a perder su dignidad, la cantidad de hombres morbosos que van a entrar a verlo. El problema de ellos, yo no obligo a nadie a entrar. Yo nada más pongo un negocio. Ah, qué maravilla. Materialismo salvaje. ¿Quién no sabe que la droga destruye a la persona? ¿Cuántos gobiernos hacen como que no ven, no persiguen? Yo no digo que los maten. No, no, no. Al hombre se le respeta. No se respetan todas sus acciones. Materialismo salvaje. ¿Qué me importa que los jóvenes se pierdan, se mueran, se pudran en la droga? ¿Qué me importa que los narcotraficantes, especialmente de esta parte del mundo, es decir, América, los narcotraficantes, pero también en Europa, se maten unos a otros? ¿Qué me importa que algunos hombres y mujeres vivan como zombies? Materialismo salvaje. Mientras tú signifiques para mí dinero, placer, bienestar, yo te uso como una cosa, otra ideología. Ideologías de género. Señor, ¿no te importa la cantidad de estupideces por las que estamos votando, que van triunfando? Déjalo, ya cuando nace un niño, ya no se sabe si es niño o niña. Déjalo, cuando crezca, que él decida qué quiere ser. ¿Pero qué no ves que es un hombre, una mujer, cuando crezca, cuando tenga 18 años, si él tiene una atracción, una tendencia hacia su propio sexo? Esas son otras cosas. Ya es un hombre, una mujer madura. Y soy hombre y me gustan los hombres. ¿Quién te juzga? ¿Quién te condena? Pórtate bien, yo también me tengo que portar bien y ya está. Pero que nazca un niño, esa es la diferencia entre homosexualidad e ideologías. A las personas se les comprende y se les trata como personas. Las ideologías estúpidas, cuando nazca un niño, no pongas si es niño o niña, no se sabe. No se sabe. Bájale el pañal y yo te digo qué es, qué estupidez. Ideologías. 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 Y ves cómo van triunfando. El otro día en Inglaterra, un hombre, es un hombre, ganó el título de mujer del año. Operado, recortado, cambiado, inyectado, hormonas. Y además, qué insulto para las mujeres. No había una sola mujer en Inglaterra que se tuvo que proponer a un hombre como mujer del año. Si no recuerdo mal, en España hace cinco años, Miss España fue un hombre. En el maratón, creo, de Nueva York, de mujeres, ganó un hombre que se auto percibe mujer. Evidentemente, cuando pasaron las mujeres a dar las palabras, le gritaron, tú me quitaste el primer lugar a mí. Y la del segundo lugar, la del tercer lugar dijo, tú me quitaste el segundo lugar a mí, porque él quedó en primero. Y la del cuarto lugar dijo, tú me dejaste a mí sin lugar. Yo tenía que haber subido al pódium por mi medalla. Tú eres un hombre y todos lo sabemos, te conocemos, de quién naciste, todo. Ideologías. Y dice, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te das cuenta lo que está pasando? Los gobiernos del mundo, a veces ya no saben si ponerte a reír o a llorar. Las leyes que ponen, que imponen, totalitarismos, libertades, más bien convertidas en auténticos libertinajes, robarle a la gente, pleitos, pérdida de tiempo. Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Ayúdanos. El mundo estaría muchísimo mejor si todos estuviéramos contigo. Incluso, qué pena decirlo, las divisiones dentro de la iglesia. Señor, ¿no te importa que nos dividamos? O sea, hace mil años fue una división tremenda los ortodoxos de los occidentales. Hoy llamamos iglesia católica, la que está en todo el mundo. Católico significa universal. Los ortodoxos, muy concentrados nada más en Rusia, después Grecia. Hoy también tienen como alguna pequeña comunidad en muchos lugares del mundo. Estamos buscando la manera de volver a la unidad. Pero hace 500 años, Lutero. Y unos pocos años después, Enrique VIII y los anglicanos, Calvino, Zwinglio. Hoy ya es una cosa impresionante. Los mal llamados así cristianos. Digo mal llamados porque tú sabes lo que dijo Jesús en la última cena. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. No, mejor sectas, sectas de garage, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, Cuyo fundador está en la cárcel por violador de mujeres, lo agarraron en Estados Unidos. Sectas de garage, la iglesia del reino, el reino de no sé quién, el este de no sé cuá. Señor, ¿no te importan las divisiones en tu iglesia? Los matrimonios que ya no quieren tener niños ahora tienen ya perrijos o un solo hijo o dos. Ya dos es familia numerosa. Se están acabando, incluso algunas culturas van disminuyendo. ¿Qué va a pasar en el mundo del futuro? No lo sé, no estaremos aquí para verlo la mayoría de nosotros. Pero podemos ya comenzar a prever que vendrán situaciones muy difíciles. Señor, no te importa, no te importa todo lo que está pasando. ¿Qué no el Papa es santo? ¿Qué no los santos han aportado mucho a la iglesia? ¿Qué no hay una cantidad de gente buena aquí en México, pero también en muchos países del mundo? Las iglesias los domingos todavía están llenas, algunas iglesias llegas, si no llegas 10 minutos antes no te sientas, algunas no entras. ¿Por qué no escuchas, Señor, a todos los que sí somos hombres y mujeres de iglesia? ¿No nos oyes? ¿Qué está pasando? Así le dijeron a Jesús en la barca. Sálvanos, Señor, que perecemos. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te das cuenta? No te puedo explicar lo que está pasando. Dios no es que se haga el cansado ni se hace el sordo. Está probando nuestra fe. El siglo oscuro fue horrible. Los primeros 300 años de iglesia católica fueron de persecuciones tremendas. La iglesia es el único movimiento, instituto, como lo quieras llamar, que ha pasado por encima de todos los imperios. Así cayó el imperio romano, el imperio romano de oriente, el de occidente, el helenismo, el imperio griego, el todo. Alemania y su segunda guerra mundial, que no fue Alemania, fueron los nazis. Todo ha ido pasando y cayendo. El comunismo ya cayó, todavía se mantiene un poquito con alfileres y en algunos países va creciendo. Qué tragedia. Pero primero es un movimiento de ayer, tiene 100 años, 100 años, la revolución rusa y todos los errores y estupideces que metió en el mundo. La guerra civil española, qué tremendo. Movimientos de hace 100 años, ya se acabaron y tendremos más enemigos. Este capítulo del evangelio es hermosísimo para que no se te olvide que primero fueron persecuciones, después fue falta de formación, después fue divisiones de la iglesia, tres papas en alguna ocasión, en otra ocasión dos papas. El feudalismo, el nepotismo, el siglo oscuro, las divisiones entre cristianos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Nos ha tocado vivir un tiempo, un momento, 50 años para acá, una explosión tecnológica impresionante, que a veces parece como la cizaña que nos estamos ahogando. Inventos maravillosos, la televisión, el celular con todas sus apps, sus 20 mil aplicaciones, sí, pero cómo ha crecido el mal. El bien y el mal, gracias a toda esta explosión de tecnología, yo puedo estarle hablando ahora a una cámara y llegar, espero, a miles de personas. Pero también gracias a estos medios, nuestros jóvenes están hundidos en pornografía, malas amistades, violencia. Las mejores películas son de violencia o de sexo, qué barbaridad, narcoseries, vanidad, estupidez, mentiras, ideologías transmitidas por todos los medios. Señor, no te importa que nuestros jóvenes perezcan en todas estas cosas, no te importa que se echen a tarder millones y millones de conciencias. Nos ha tocado un periodo bien complicado, bien complicado, este es el periodo de la historia en donde más luz hemos tenido, toda la energía del mundo, toda la que quieras. ¿Qué decir, hermanos? Necesitamos orar y unirnos. En lugar de echarle la culpa a Dios, no te importa que perezcamos, no hemos bajado nuestro fervor, nuestra oración, nuestro compromiso apostólico, nuestro apoyo a la iglesia. Les dije que quería comentar también la parte en donde Jesús le dice a los apóstoles, después de la multiplicación de los panes y peces, váyanse y nos vemos a la otra orilla. Y Jesús aparece caminando sobre las aguas y de pronto se ponen a gritar, creyeron ver a un fantasma. Si no me equivoco, ese es el Evangelio de San Mateo capítulo 14, sirve para complementar esto que estamos diciendo. Mateo 14, es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar, como un fantasma, pues algo que viene caminando por encima del agua. Sí, él después diría al viento y a la tempestad que haya enmudeces, yo soy el señor de todo, yo puedo caminar sobre las aguas. ¿Crees que creyeron ver un fantasma? ¿No te parece que muchos estamos muertos de miedo ante un fantasma? El fantasma de las redes, el fantasma de la guerra, el fantasma de la soledad, el fantasma de un mundo materializado, ideologizado. La vanidad, la estupidez, la falta de sentido a la vida, son fantasmas horribles, ganas de gritar. Pero de pronto Jesús se acerca y ánimo, soy yo, soy yo el que permite las pruebas, soy yo el que llamé a tu marido ya a mi presencia. Soy yo el que he permitido una enfermedad que te está degenerando, pero te estoy adelantando incluso el purgatorio, te estoy dando una fortaleza, una fe impresionante. Ignacio de Loyola formó, reunió la compañía de Jesús, que era cojo, una pierna lastimada precisamente por la guerra. Era, él era soldado y así el cura de Ars, tenía unas dificultades para aprender latín cuando en aquel tiempo el latín era obligatorio, lo quisieron sacar del seminario varias veces. Soy yo y mira el santazo que hizo con el cura de Ars. La maestra Teresa de Calcuta era una gran profesora en un instituto de las madres en Irlanda, estaba ella. Después la mandaron a Calcuta con las madres de la misericordia y de pronto se le mete en la cabeza, tengo que servir a los más pobres de los más pobres, pero qué vida voy a tener, no tengo nada, no tengo ni cómo. Parecería un fantasma, soy yo, soy yo. Desde luego que tenemos también el fantasma de la pobreza, el fantasma del divorcio, el fantasma del adulterio, el fantasma, tantos fantasmas. Detrás de todo está Jesús, detrás de todo, los errores que hemos conocido, los mal que hemos permitido, los males que nos aquejan, pero detrás está Jesús. Dice Pedro, si eres tú, mándame ir a ti. Pedro, ven. Y Pedro se bajó. Tú y yo podríamos, a ver si podremos ser esos Pedro. ¿Sabes cuántas veces he hecho cosas yo en mi vida inexplicables? He sacado un valor como el de Pedro. Me ha tocado construir alguna iglesia, ahorita estoy construyendo otra, un templo. No, iglesias no, la iglesia ya está. Y se está construyendo todos los días, cada vez que bautizamos un bebé y cada vez que nos convertimos. Me ha tocado construir templos. ¿Cuánto dinero tiene, padre? Nada, nada, va saliendo y va saliendo y va saliendo. Yo soy ese, Pedro, mándame ir a ti. Y me bajé de la barca, pero de pronto veo cómo se levantan las olas, oigo el viento y ¡bum! se hundió. Y gritó con la desesperación. Señor, sálvame. Ahorita estamos un poquito así. Sálvanos, sálvanos. Aumenta mi fe, mi esperanza, mi amor, mientras pasan estos tiempos horribles. Mientras nos mandas algún santo que nos ayude a levantarnos de todo esto. Mientras yo tengo que ser ese santo, tengo que vivir mi cristianismo como Dios manda. Tengo que formar a mis hijos. Veré pasar muchas cosas malas en esta vida, pero bueno, yo no soy responsable de todo el mundo. Yo soy responsable de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, de mis amigos, de mi entorno, de mi metro cuadrado, de mi parroquia. No podemos dejar morir ni enfriarse todo lo maravilloso que hay por todas partes. Entonces, sí, despertemos al Señor, despertemos con nuestras oraciones y con nuestro compromiso. Bajémonos de la barca. Ha llegado el momento de dar lo mejor de nosotros mismos. Sí creo, Señor, y mándame ir a ti. Y yo puedo. Y si en algún momento dudamos, sálvame, Señor, levántame, Señor, sácame del agua y vuélveme a ayudar a caminar contigo. Pedro caminó a la barca de regreso. Cuando uno se baja de una barca, inmediatamente te alejas, las aguas van y vienen. Pedro, de la mano de Jesús, regresó a la barca y se subieron. Pues bueno, queridos hermanos, ¿qué nos llevamos de esta meditación? Identifica a tus fantasmas, ¿qué es lo que te da miedo? Y piensa que con Cristo todo se puede. Despiértalo con tu oración, con tu compromiso y con tu fe. Sálvame, Señor, sálvanos, Señor. Que así sea. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.